Música Como solas, sin tu cariño, voy caminando, voy caminando y no te dejo hacer Viene en el cielo, no te dejo, cuando pregunto por ti y en el deseo No te dejo, 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 no te dejo No te dejo, no te dejo, no te dejo, no te dejo, no te dejo Olvida lo pasado, ya no te acuerdas que te lleves Olvida lo pasado, ya no te acuerdas que te lleves Cuando yo estoy dormida Olvida lo que vamos, los dos juntos a los cielos Pero cuando despierta, el cielo es rojo, en la luz Se cuenta bien de aquella triste, de aquella triste sección Vuelve a mí tus ojos, vuelve a verme, vuelve a dormir Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, volverte otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdas de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdas de aquel ayer ¡Gracias! 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 Gracias.